Hola hola chicas bienvenidas aquí a mi canal nuevamente El día de hoy les traigo el videito que les comenté en el video anterior El cual es un set muy sencillito Este set se lo hice a mi hija de 13 años Ella tiene un problemita que se come las uñas Pero ella es más, más Como que no sé, ella de cualquier cosita se las morde Y tiene las uñas más lastimadas que la otra niña anterior Ella tiene mucha cutícula en el área de uña Tiene mucho perigio, mucha carnosidad No sé exactamente como se le diga Y se me hizo un poquito difícil Le corté la cutícula porque si tenía bastante Y a pesar de que se la corté todavía Me tocó empujarle un poquito más hacia atrás Porque aún tenía todavía un poco de perigio muerto ahí Entonces cuando uno quería que obtuviera ella desprendimiento rápido Este, o se le levantaran las uñas Este, si, este, la limé un poquito más ahí Porque si, a pesar de que la limada con la uña Todavía seguía teniendo este, hay mucha carnosidad Y bueno, ella tiene 13 años como les dije Y este su sed de ella Es algo sencillito Pero muy, muy elegante Me gustó mucho el resultado, la verdad Y a ella también le encantó Espero sigan acompañándome aquí viendo el video El día de hoy es muy poquito lo que voy a hablar El video se explica solo Y espero les guste Gracias por sus likes, por sus comentarios Por compartir Por ayudarme en este mundo de las uñas Más al ratito a ver si alcanzo el día de hoy A subir el otro video Tengo otro video del cual yo me hice mis uñas el día de hoy Espero y les guste Y bueno, las dejo con el video, chicas Muchísimas gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo videíto Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.